Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermano, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo, el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro se resume en éste, amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley Palabra de Dios Feliz el que se compadece y da prestado, feliz el que se compadece y da prestado Feliz el hombre que teme al Señor y se compadece en sus mandamientos Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida Feliz el que se compadece y da prestado Para los buenos brilla una luz en las tinieblas Es el bondadoso, el compasivo y el justo Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud Feliz el que se compadece y da prestado Él da abundantemente a los pobres Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad Feliz el que se compadece y da prestado Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Luca Gloria a ti Señor Junto con Jesús iba un gran gentío Y él dándose vuelta les dijo Cualquiera que venga a mí no me ame más que a su padre y a su madre A su mujer y a sus hijos A sus hermanos y hermanas Y hasta su propia vida No puede ser mi discípulo El que no carga con su cruz y me sigue No puede ser mi discípulo Quien de ustedes si quiere edificar una torre No se sienta primero a calcular los gastos Para ver si tiene con qué terminarla No sea que una vez puestos los cimientos No pueda acabar Y todos los que lo vean se rían de él diciendo Este comenzó a edificar y no pudo terminar Y qué rey cuando sale en campaña contra otro No se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede Enfrentar al que viene contra él con veinte mil Por el contrario Mientras el otro rey está todavía lejos Envía una embajada para negociar la paz De la misma manera Cualquiera de ustedes Que no renuncie a todo lo que posee No puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los invito a poder sentarse Cuando uno lee los evangelios y se encuentra esta parte De renunciar a todo lo que posee Mucha gente ya automáticamente reacciona a esta idea De la iglesia siempre ve mal lo material La iglesia rechaza la riqueza Mire es una interpretación muy vaga Es incluso hasta una interpretación muy tonta Porque hay un equilibrio precioso en este tema Mire aquí lo que el Señor te está mostrando Es que tú no dependas de más nada que no sea él Porque hay gente que es muy sencilla materialmente Como hay gente que tiene mucho materialmente Y ambos querido hermano son grandes servidores del Señor Pero es porque ambos ya sea en lo sencillo de su vida O en la opulencia de su vida Saben que su grandeza es Dios Querido hermano esto es algo claro O sea mi felicidad y mi grandeza es Dios Mi felicidad y mi gozo es Dios Todo lo que tengo así como viene se va Todo lo que tengo es gracias a Dios Todo lo que soy es gracias a Dios Todo lo que pueda lograr en mi vida es gracias a Dios Solamente a Él le pertenezco ¿Y qué es lo que sucede con las personas Que se dan cuenta de esto De esta grandeza De que son capaces de dejar todo O sea de no atarse a las cosas de este mundo A las personas de este mundo Y son personas más sabias Mire una persona que en los bienes materiales Ve su todo Es una persona conflictiva Porque se dedica a cuidar sus intereses Una persona que se ata a los bienes de este mundo A las cosas de este mundo Una persona conflictiva ¿Por qué? Porque se ata a sus propios intereses Así que si yo estoy enamorado de una persona Y no la quiero dejar Hago de todo Manipulo Engaño Miento con tal de no apartarme de esa persona Y lo mismo con los bienes materiales Y yo sé que hay variantes en la sociedad Que pueden dañar mis negocios Mis ganancias Mis intereses Yo hago de todo Para que el daño no llegue Y por eso luego viene Todo esto de El de edificar una torre O cuando sale una campaña en guerra Querido hermano Las personas que no están atadas a nada Ni a nadie Son personas tan libres Y tan sabias Para poder decidir Que hacen las cosas en paz Hacen las cosas en paz Y esa es la enseñanza de Jesucristo La renuncia a todo Es la que nos da la sabiduría Para saber encontrar los mejores caminos Y no buscar los caminos De mi conveniencia Donde daño a los demás Y ahí se pierde la paz Porque cuando yo perjudico a otro Querido hermano Le quito la paz Y si le quito la paz a alguien Me hace la guerra En cambio cuando yo no tengo Intereses personales En los cuales Yo me puedo despojar De personas De cosas Querido hermano Vivo en paz Y sé resolver mis problemas Porque nunca estoy inclinado A los intereses personales Sino que sé Que quiero Todo en su lugar Todo lo correcto Todo lo justo Y todo lo verdadero Por eso es querido hermano Que las lecturas de ahora Nos hablan De esa capacidad De soltarnos Y de no depender De lo creado Sino depender del creador Y que sabiduría Más grande ¿Por qué? Porque cuando yo dependo Del creador Me hago cada vez Más grande En las cosas creadas Así de sencillo Si yo dependo Del creador Todo lo creado Está a mi servicio Querido hermano Esa es una sabiduría Que a muchos Les cuesta entender Y claro Mucha gente dice Claro ustedes Dicen eso Porque no saben Lo que es vivir La pobreza Si ustedes dicen eso Porque no saben Lo que es vivir La riqueza Mire San Pablo Y mucha gente Lo ha vivido He vivido En la abundancia He vivido En la sencillez En la aridez Igual he alabado Al Señor Querido hermano No hay excusa Cuando uno encuentra La sabiduría del Señor En la cual Uno entiende Que renuncio a todo Y aprendo A resolver mi vida En la paz de Cristo Encuentro lo justo Y lo correcto Y hago lo mejor Amén Gracias por ver el video